...municipal, vamos a hablar de turismo interno, vamos a hablar de varios temas que interesan a los intendentes municipales, por eso los saludo rápidamente a Miguel Vega, que es el intendente del departamento de Hachal. Querido intendente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, es un gusto. ¿Qué tal, Raúl? Un gusto también. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo para todos ustedes. Bueno, para comenzar la nota y para enlazar un poquito con el tema que estábamos tocando y hacer una parte, ¿cómo están viviendo este tema de la pandemia y cómo está Hachal con relación al coronavirus, intendente? Así rápidamente un panorama. Bueno, muy preocupado y ocupado del tema, ¿no es cierto? Tratando de fortalecer los controles, trabajando en conjunto. Nosotros tenemos conformado el Comité de Emergencia Municipal y trabajando junto con la gente de Salud Pública, la Policía de San Juan, la gente de la Seleccional 21, pero también con la subcomisaría de Villa Mercedes, con la gente de tránsito que está en el control policial tanto de Huaco como de Niquirí, la gente de Salud Pública, la Guardia Urbana Municipal, los concejales del Frente Justicialista y también de Primero San Juan, los funcionarios municipales, todos a pleno, cada uno con un nivel de responsabilidad, tanto en los controles de ingresos como también en la plaza de transferencia de bienes, como en el centro de testeo que tenemos en el Departamento de Arquitectura acá del municipio, perdón, acá en el municipio, pero corresponde a la provincia, y la Guardia Urbana, por supuesto, trabajando en todo lo que es el centro de la ciudad, en los cajeros automáticos, en los supermercados, en la farmacia, en los pagos fáciles, en los diferentes lugares donde se conglomeran mucha gente, en las paradas de los colectivos, bueno, trabajando de una manera tal que nos permita poder hacer cumplir lo que un poco está pidiendo la gente del comité, que es el distanciamiento, el uso del tapabocas y testeando todos los casos que necesitamos o que considera salud pública que son necesarios testear hasta ingresar al departamento, ¿no? No, no recuerdo, Intendente, no tengo en la memoria cómo es la situación del departamento en cuanto a cantidad de casos. ¿Tienen casos ustedes positivos? No, 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 gracias a Dios no tenemos casos, estamos dentro de los 5 momentos de la provincia que todavía no tenemos casos. Tenemos un estatus sanitario que esperemos lo podamos mantener durante un largo tiempo, sabiendo que es un virus muy contagioso y que ha traspasado fronteras, océanos, continentes, lo tenemos en la provincia de San Juan, el tráfico que tenemos entre la ciudad y el departamento es mucho, nos proveemos casi todos nuestros bienes de insumos desde la capital con muchos proveedores, pero también mucha gente de aquí, del departamento, va hacia la capital por diferentes motivos, especialmente de salud y, bueno, el peligro está latente, ¿no?, de que ingrese el virus en cualquier momento. Bueno, eso es importante, ¿no? Y seguramente le genera a ustedes una tranquilidad en cuanto a que el manejo de la situación está resultando positivamente, digo, le está dando resultados positivos. Sí, 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 pero no hay que descuidarse, es que permanentemente estamos hablando de aliar a nuestros vecinos, no relajándonos, manteniendo los controles permanentes y en ese sentido tengo que hacer un agradecimiento muy especial a todo el pueblo de Cachar, tanto a hombres y mujeres que habitamos aquí como a todos los funcionarios que están trabajando de los diferentes organismos solamente municipales, a los empleados municipales también, que trabajan muchísimo, a la gente del laboratorio del Hospital San Juan, que es la Policía de San Juan. Bueno, un esfuerzo conjunto entre todos, cuidando la salud de la población, ¿no? Bueno, Intendente, dejamos un poco el tema del coronavirus y pasamos a otro tema que seguramente en la agenda de usted resulta muy importante, como puede ser el turismo interno. Sé que hace unos días, en esta semana, tuvieron un diálogo, un contacto con la Ministra de Turismo de la provincia para hablar específicamente de la posibilidad para los próximos días de turismo interno. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, estuvimos en contacto no solo con la Ministra Claudia Grimpa, sino también con la Ministra Alejandro Verando y con el Secretario de Seguridad de la provincia, el doctor Carlos Munizaga, bueno, evaluando la situación junto con mis colegas intendentes del interior de la provincia y, bueno, tanto Valle Ferti como Iglesia, Hachal, mantuvimos una posición de esperar un poco más para la apertura del turismo interno, dado que, bueno, en nuestra población la gente se manifiesta que todavía no prefieren que hagamos esa apertura. Me parece que se tienen que dar otras circunstancias antes, otras aperturas y, mientras tanto, ir elaborando un protocolo que brinde un poco mayor de seguridad con algunas alternativas sumadas al protocolo que ya está establecido para poder permitir esta circulación de personas en nuestro departamento que se caracteriza por toda la belleza natural y que son atractivos turísticos. ¿Y qué otro tipo de alternativas, intendente, le sumarían al protocolo que ya está establecido? Bueno, eso lo va a evaluar el personal del comité, ¿cierto? De acuerdo a las posibilidades de cada uno de los departamentos, a la plaza hotelera o a las plazas de hospedaje que tiene cada uno de los departamentos, bueno, se elaborará un protocolo y se pondrá en consideración. Esto ha comenzado un diálogo que es muy bueno, una apertura que tiene el gobierno de la provincia para con nosotros, para escuchar también lo que piensan nuestros vecinos a través de sus representantes y, bueno, y en base a eso seguir trabajando para que esto se pueda dar porque es cierto también que es un sector que está muy castigado, el sector turístico, porque ha sido el primero que tuvo que cerrar con esta pandemia y ha tenido, bueno, la provincia tuvo 50 días de trabajo, pero, bueno, usted sabe que hay fechas muy importantes donde el turismo interno se mueve y se mueve bastante y hay departamentos donde, como los nuestros, donde es un flujo de ingreso muy importante a la economía de nuestro departamento y que sabemos que tenemos que ir aprendiendo a convivir con el virus siempre siguiendo los protocolos de prevención que se vayan estableciendo por las autoridades de salud pública, ¿no? Es muy importante lo que nos está comentando, Intendente, porque más allá de la situación de beneplácito que le puede generar a ustedes el habilitar el turismo, digo, situación de beneplácito, el hecho de que reciban gente y genere dividendo esto al departamento, prioriza la condición sanitaria y eso está muy bueno en estos momentos donde están apareciendo casos todos los días. Exactamente, exactamente, y eso es lo que nos preocupa también, ¿no? Así que, bueno, seguramente que son temas que vamos a, es un tema que es muy importante que lo vamos a seguir analizando siempre poniendo en primer lugar, como lo ha hecho el gobernador de la provincia, en cada paso que ha dado, priorizando la salud de la población, ¿no? ¿Y qué otros temas han podido convertir con las autoridades provinciales, además del turismo interno? No, 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 esta reunión puntual fue esto, ¿no? Poder ir avanzando en un protocolo y poder ir estableciendo algunas alternativas para que este sector también comience a trabajar y fundamentalmente escuchar la opinión de los intendentes, ¿no? Y hablamos de obras específicamente para el departamento de Hachal. Bueno, yo tengo que dar gracias a Dios, pero también gracias al gobernador de la provincia, porque por decisiones políticas de él se están llevando a cabo obras muy importantes, en el departamento, donde hay fondos provinciales, hay fondos de la minería, fondos de decomiso minero, fondos de regalías mineras, fondos municipales puestos en obras que son muy importantes para el departamento. Tenemos obras de agua potable, como la planta potabilizada de la zona norte, estamos con obras más pequeñas de agua potable en algunos sectores de Hachal, donde se está llevando a cabo el plan de pavimentación de las 2.000 cuadras. Tenemos construcción de vivienda, un barrio que está en plena construcción, que es Pismantacinco, otro barrio de 24 viviendas que se comienza a construir en la zona rural de Pampavieja, y muy pronto el barrio Virgen de Fátima I, aquí en el centro de la ciudad, que va a ser por el sistema de sorteo. Pero a eso le sumamos la obra del nuevo hospital San José de Hachal, una obra magnífica, realmente sin precedentes en la provincia, que es la obra de intervención del santuario arquitecto de San José de Hachal, y las obras complementares que tiene esta obra tan caro los sentimientos de los hachayeros. Pero a eso le sumamos obras en lo que son en las instituciones deportivas, ya que allí hay un trabajo en conjunto. La Secretaría de Estado de Deporte hizo entrega el año pasado de fondo a instituciones del departamento para infraestructura deportiva, y en ese sentido hay varios clubes que han aprovechado para la compra de materiales, y el municipio hace algún aporte material también, pero fundamentalmente de la mano de obra. Y en ese sentido se está trabajando en playones deportivos, se trabaja en la construcción de salones multibusos, de complejos sanitarios, en sede de reuniones de los clubes, se está trabajando en cierre perimetral de las instalaciones, se está trabajando en un complejo con fondos mineros para el desarrollo de las comunidades, en un complejo realmente sin precedentes para lo que es la historia deportiva de Hachal, ¿no? Que en el Club Onda Coyo, un complejo deportivo y cultural que consta todo nuevo, desde la cancha que se está implementando el riesgo por goteo, por aspersión, perdón, y después tenés en el mismo predio un salón multiuso, un pueblo deportivo, todo el cierre perimetral del propio inmueble del club, pero también del cierre de la cancha propiamente dicha de fútbol, tribunas nuevas, vestuarios, lo que son los sanitarios, tanto para los jugadores como para el público, un puesto sanitario tanto para el club, para las actividades que se desarrollan dentro del club, como para la comunidad de estambería, un salón multiuso, la verdad que es una obra impresionante que se desarrolla a 7 kilómetros de acá del departamento de Hachal. Pero además de eso, hace muy poquito se firmaron los acuerdos para avanzar en la terminación de edificios escolares, como la escuela Agustín Gómez en la zona de Pampa Vieja, el inicio de la obra de la intervención y ampliación de la obra de la escuela 24 de septiembre en Villa Mercedes, la intervención en unas aulas deterioradas por el paso del tiempo en el viejo histórico y de la centenaria escuela normal de Hachal, totalizando más de 800 millones de pesos del fideicomiso minero Hualcamayo y Lama para la obra del hospital, de la sede Sigo de Hachal, que también se va a comenzar con la primera etapa, para las obras de esta escuela que acabo de enumerar, y obras de pavimentación de la ruta provincial Vicuña-La Reina, del ingreso al departamento, pero estamos haciendo una obra muy importante con fondos de regalías mineras, estamos iluminando 8 kilómetros desde el ingreso al departamento hasta el puesto de realidad nacional, a la altura del ribero municipal, estamos iluminando toda esta ruta nacional y trabajando en conjunto con el ingeniero Deyana, jefe del noveno distrito de realidad nacional, para lo que va a ser una bicicenda y todo lo que es la obra de terminación de una obra que quedó paralizada del gobierno nacional anterior, así que bueno, tenemos muchas obras por Hachal, ¿no? Sí, Intendente, dos obras emblemáticas que se hablaba mucho del departamento Hachal, uno es la famosa ruta autopista San Juan-Hachal, ¿en qué quedó eso? Porque reiteradamente escuchamos por los medios de comunicación que la ruta Hachal no está en buenas condiciones y se reflota esa idea de la autopista San Juan-Hachal, ¿todavía tiene algún viso de realidad esa idea? Mire, lo que yo le puedo asegurar es que el gobernador de la provincia tiene en su agenda la refacción de esta ruta y creo que ahora con el apoyo del gobierno nacional, de nuestro presidente y del ingeniero Jorge Deyana al frente del noveno distrito de realidad, podemos ir avanzando a medida que se va terminando lo que es la ruta nacional 40, tanto del norte como del sur de la provincia y creo que el próximo paso es para este sector, como usted lo ha dicho, es una ruta que está muy deteriorada, es de suma urgencia que sea intervenida por realidad nacional, que se puedan hacer los trabajos necesarios de ampliación porque es una ruta que ha quedado muy chica, usted sabe que hay mucho transporte, especialmente transporte pesado de las empresas mineras en el sector de lo que es Talacasto hasta el Bardón propiamente dicho, allí se hubo un transporte de las dos empresas mineras, tanto la de Hualtamayo como la de Barrick y es una ruta que tiene un alto tránsito y que requiere una urgente solución y un trabajo que está en la agenda del gobernador, que está en la agenda del ingeniero de Llana y de este intendente también y esperemos que en los próximos meses podamos tener novedades al respecto. Y la última intendente, ¿para cuándo estaría terminado la famosa obra emblemática, por otra parte, del templo de San José de Hachal? ¿Para cuándo estaría listo eso? Mire, la obra de finalización de esta obra por todos estos parates que ha tenido de la cuarentena y los ajustes de presupuesto para el año 2022, ¿no? La obra del hospital es la que está prevista para junio del año que viene y la obra del templo que usted me pregunta para el año 2022. Bien, o sea, primero tendríamos un excelente hospital como el que se está construyendo en Hachal y después tendríamos un templo prácticamente renovado a nuevo, ¿no? No, sí, sí. Como me gustaría, Jaul, que usted pueda visitar esta obra que realmente es magnífica. Lo que se ha hecho, los trabajos de ingeniería que se ha hecho allí, de arquitectura, realmente hay trabajos que son sin precedentes en la provincia y me atrevo a decir sin precedentes o con pocos antecedentes en el país, ¿no? Por ejemplo, si no sé si tiene un minuto, le cuento, en dos minutos, en un minuto le cuento esto. La pintura de la pila bautismal del templo, que data de muchos años. Allí ha sido utilizada una técnica muy especial que creo que se ha utilizado dos veces en la República Argentina. Se ha sacado a través de una técnica con un paño, imagínese usted que se ha impregnado ese paño sobre la pintura y ha sido extraída la pintura en ese paño y ha sido limpiado todo lo que son los rebobos, todos los restos que quedan de mampostería y ha sido reparado y eso ahora está en Mendoza con una técnica de Mendoza y una técnica de Italia que se contrató la empresa al respecto para preservar esa pintura y se, digamos, se reconstruyó el muro. El muro se reconstruyó y bueno, ya cuando la empresa crea oportuno según el avance de la obra, va a venir estas mismas expertas y van a colocar sobre el muro la pintura. Por lo tanto, la pintura se preserva de esta manera, ¿no? Se preserva y vamos a ver la misma pintura en otro muro, pero la misma pintura bautismal que es una característica de nuestro santuario, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, le deseo toda la suerte del mundo, Intendente, a usted y a todos los cachalleros. Le tiro un dato para terminar la nota. El Papa Francisco dijo que en mayo del 2022 piensa visitar la Argentina. Ustedes piensan inaugurar la obra del templo para el 2022 también, así que es un buen tema para hablar con el Monseñor Lozano y tirando las gestiones. Le mando un abrazo, Intendente. Yo no lo sé, pero tengo entendido que el párroco de acá le hizo llegar la invitación al Papa al respecto, ¿no? Bueno, bueno. Hoy sería fantástico. Sería realmente un sueño para todos ustedes. Sería un sueño, imagínese. Un fuerte abrazo, Intendente. Ha sido realmente muy amable. Otro para ustedes, Raúl. Gracias por tenerme en cuenta, por tener en cuenta los cachalleros. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta otro momento. La palabra, entonces, del Intendente de Hachal, Miguel Vega, quien comentó realmente cosas muy buenas en cuanto a obras, fundamentalmente, que es lo que se está haciendo en estos momentos en el departamento de Hachal y planteó lo que muchos intendentes están planteando en este momento, la necesidad de postergar un poquito el tema del turismo interno por la situación epidemiológica.